Hace 20 años no teníamos celulares, 25, vamos a decir que 20, se me olvidó una cosa. Y no, y podíamos vivir, y podíamos vivir sin un celular, ahora no, ahora tenemos una dependencia con un celular. ¿Y qué es lo que hace justamente esa dependencia? Pues que nos llamó la atención. Hay un libro que se llama Hooke, H-O-O-K-E-D, y ahí explica el autor todo lo que es requerido por cualquier aplicación para lograr interrumpir su trabajo y que le pongan atención a lo que es la aplicación. Es decir, el libro del mal. Tan fue así que el mismo autor de Hooke escribió otro libro, adivinen cómo se llama. On Hooke, y es justamente lo que uno debe hacer para no estar Hooke, y no les estoy echando bromas, es en serio, los dos libros, y los dos libros han tenido un éxito tremendo. Ahora, imagínense que yo estoy, que yo continúo con mi historia, y en la medida que yo voy haciendo esta charla, ustedes están tratando de atender lo que yo estoy diciendo. ¿Eso les pareció conocido? ¿Eso les pareció conocido? ¿Eso les pareció conocido? ¿Eso les pareció conocido? ¿Y ustedes intenten hacer esa charla en medio? Entonces... Lo que acá...